y qué importante loco esta frase que les voy a decir uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde no digo que siempre se dé así no así es como impactó en argentina la gran clasificación y partidazo que logró liga de quito y paolo guerrero en el mismo morumbí de sao paulo fue hecho por el conjunto ecuatoriano no pasó desapercibido por la prensa argentina que recordaron la última derrota de racing club a manos de boca juniors por la copa libertadores el gran momento de ldu con el delantero peruano está siendo muy hablado por gran parte del país del tango donde su ex club lo extraña enormemente no sólo por la falta de gol sino por la experiencia que daba en esta clase de partidos pero eso no es todo ya que tras la derrota con boca la continuidad de fernando gago aún está por verse aquí el análisis del periodista argentino y qué importante loco esta frase que les voy a decir uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde no digo que siempre se dé así no pero es una frase que a mí por lo menos me ronda en la cabeza la mayoría de las veces que veo que un jugador se va del club y de un club cualquiera no importa cual sea y uno empieza a a partir de ese momento en que se fue a recordar todo lo que había pasado todo lo que hizo ese jugador por el club y es lo que me está pasando con paulo guerrero no es mi caso que uno que uno no aprecia lo que tiene hasta que sea hasta que lo pierde no en este caso de paulo guerrero no es mi caso porque porque yo no quería que se vaya entonces esa frase va para el que quiere que una persona se vaya y después la empezás a valorar y en este caso me creo que la gran mayoría de los hinchas de racing van a coincidir conmigo en el sentido de que paulo no mereció el trato que tuvo no mereció la manera en que se fue y no mereció los destratos también del técnico o sea no mereció nada de todo eso paulo guerrero se tendría que haber quedado en racing tendrían que haber hecho una buena pretemporada y ayer o anteayer cuando jugó racing contra boca podría haber sido titular entonces fíjense lo que son las cosas que paulo guerrero se va de racing llega a liga de quito en cuatro partidos de copa sudamericana marcó un gol que fue vital para clasificar a los cuartos de final después en cuarto de final mete el penal de la tanda de penales o sea un penal decisivo lo mete justo que a racing le había faltado pateadores de penal en lo que fue la ronda frente a boca bueno paulo guerrero mete el suyo y termina clasificando a las semifinales paulo guerrero hoy en día está en una semifinal de copa sudamericana y racing se quedó afuera así son las cosas cada cada cosa en su lugar siempre pasan estas cosas y con todo esto que les estoy diciendo recordemos que paulo guerrero era suplente de maxi romero suplente de maxi romero y de nicolás reñero de esos dos delanteros paulo guerrero era suplente o sea en qué cabeza cabe en qué cabeza entra eso fíjense también otra de las cosas que quiero mencionar es que paulo jugó los 90 minutos cuando se argumentaba en racing desde racing desde fernando gago que paulo no estaba para jugar durante mucho tiempo en la cancha porque no estaba bien físicamente de que llegó a liga juega siempre no lo sé bueno penal penal para paulo pumba a cobrar a otra cosa excelentemente pateado y la clasificación por supuesto a lo que fue a lo que son las semifinales que vamos a tener contra defensa y justicia liga de quito muy lindo pero me quería quedar con estas cosas nada más de lo que fue la clasificación a las semifinales una gran actuación de paulo guerrero un partidazo de va una serie muy buena con huevos como bien se los está marcando ahí con huevos una serie muy buena de paulo tanto de en la ida como en la vuelta ha jugado muy bien creo yo que ha merecido el pasaje liga y bueno y de esta manera me pone contento por él porque se lo merece después de tantos malos tratos que ha recibido en racing lo vuelvo a repetir y que creo que también en parte merece una si podemos decir una disculpa por parte del técnico por por haberlo forreado esa manera yo creo que sí coincidir en algunas cosas con gago en otras no tanto pero en esta creo que se equivocó y no se merecía esto paulo guerrero y todos sabíamos que paulo guerrero era mil veces más delantero que maxi romero y que nicolás reniero no es con el diario del lunes ya lo sabíamos de hace tiempo y yo lo que me pregunto es hoy en día es que hubiera pasado si paulo se quedaba está mal pensar el que hubiera pasado no porque por algo no pasó pero que hubiera pasado si paulo se quedaba si se entrenaba a la par de sus compañeros si ha sido una buena pretemporada si se ponía a tono físicamente si llegaba de buena manera a estos cuartos de final que hubiera pasado eso es lo que me pregunto yo porque se te lesionó roger martínez y lo tenías a paulo guerrero tranquilamente entonces esas cosas creo que son detalles que después te terminan definiendo en los momentos decisivos jugadores con experiencia jugadores con jerarquía son los que te marcan la diferencia justamente en los momentos que vos los necesitas y ayer o mejor dicho el miércoles perdón siempre digo ayer pero es miércoles el miércoles cuando racing jugó contra boca necesitaba ese jugador que te marque la diferencia y no apareció si te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita y dándole like subiré contenidos sobre fútbol todos los días